por todo el tiempo entonces igual tengo que darle todas las instrucciones para que tengan un buen desempeño en el trabajo de investigación que se va a hacer recuerden que aquí se van a poner en juego dos puntos de la parte académica aquí creo que ya están todos entonces teníamos los grupos o los equipos ya entonces aquí tenemos el grupo uno que está liderado por escalera va a tener el tema tiene el tema lo que es la variación del gasto público gasto público lúas 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 tiene el tema la variación de la inversión autónoma candelario candelario tiene el tema variación de la cantidad de dinero la variación de la inversión autónoma lúas tiene la variación del consumo autónomo caballero 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 tiene el tema la variación de la tasa impositiva ¿ya? entonces estos son los temas que tienen que trabajar cada grupo obviamente estos son los líderes de cada grupo ¿no? o los representantes de cada grupo recuerden que tienen que presentar un archivo de Word respecto a lo del tema que les ha tocado por ejemplo para el grupo uno o el equipo uno que vaya a hablar sobre la variación del gasto público tienen que indicar qué ha pasado en la economía nacional ¿no? entonces aquí me faltó la A entonces deben de poner tienen que explicar lo ocurrido en la economía nacional si no ha ocurrido nada en el presente periodo pueden tomar de periodos anteriores entonces puede ser del periodo actual acuérdense que cuando estamos hablando del periodo actual nos referimos al año en curso ¿no? obviamente en el año 2021 recién empieza no se va a ver ningún pronunciamiento ya sería 2019 o periodos atrás es válido si toman un ejemplo del año 2000 del año del año 99 del año 2010 de cualquier año es válido pero deben de tomar un ejemplo y tienen que indicarlo un ejemplo de lo que relacionado al tema que ustedes les toque entonces puede ser de un periodo periodo actual actual o anterior o anterior ¿sí? un periodo actual o un periodo anterior ¿sí? pero de la economía nacional este le voy a poner entre paréntesis Ecuador lo que ha pasado en el Ecuador ¿sí? ustedes viven en Ecuador y tienen que conocer de las políticas económicas que dicen sus autoridades de en este caso presidente vicepresidente alcalde prefecto ministro y toda la cadena de elecciones que nosotros acudimos a las urnas ¿ya? entonces ese es el trabajo de investigación que tenemos que hacer en resumen ¿qué es lo que van a hacer? van a disponer cada equipo de 20 minutos para presentar su exposición yo creo que para la exposición de 5 a 6 minutos sería suficiente dependiendo los casos recuerden que tienen que participar todos los integrantes ¿sí? los 3 tienen que participar ahí tienen yo voy a valorar bastante eso si alguien no participa simplemente va a tener en la primera parte cero ¿sí? si estamos claros en esa partecita si yo por ejemplo veo que en escalera no participó bueno en la primera sección yo le voy a poner cero ¿sí? yo voy a tener una plantilla y en esa plantilla les voy poniendo la nota que me va a dar la nota final por ejemplo yo tengo todavía no tengo aquí la plantilla disponible pero ya la la voy a en Excel entonces yo voy a tener los nombres de cada uno de ustedes donde va a estar yendo el resultado que va a sacar en total eso termina de exponer de ahí yo ya comienzo la parte de las preguntas y comienzo a evaluar comienzo a darle las notas que ustedes van a tener sobre 10 y esa nota es la que yo les voy a cargar al ESMODO una vez ustedes suban el archivo de las dispositivas en Powerpoint al ESMODO ¿sí? ¿alguna pregunta? una pregunta licenciado ahorita creo que tenemos que hacer un documento de la investigación ajá si tienen y ese también lo cargamos las diapositivas las diapositivas no les estoy pidiendo que haga un archivo en Word no les estoy pidiendo eso porque esto yo quiero lo que yo voy a evaluar es que ustedes entiendan lo que es la demanda agregada entiendan lo que interviene en la demanda agregada entiendan las distintas políticas económicas cómo se intervienen a que se afectan qué es lo que va a pasar qué es lo que está ocurriendo todos esos efectos relacionados con la economía ¿sí? que es la aplicación de las cuentas nacionales solamente tenemos un documento en Word en Word no es necesario que lo hagan en Word en PowerPoint ustedes pueden si gusten pueden hacer un Word para apoyarse no tengo ningún problema pero lo que yo les voy a exigir entonces son diapositivas ¿no? son diapositivas en el modo ¿sí? entonces en PowerPoint en PowerPoint ajá en PowerPoint ustedes tienen que hacer es cargar su archivo de de modo lo que van a cargar es el archivito del del PowerPoint porque ya la nota ustedes ya la van a tener el día de mañana o sea mañana procuren no faltar mañana la nota va porque va ¿sí? tenemos van a ser las dos horas cada grupo va a tener 20 minutos para exponer o presentar su exposición ¿sí? ¿alguna otra inquietud? no hay más inquietudes ninguna otra inquietud ¿no? bueno entonces esto es lo que para el respecto al trabajo de investigación eso ya tienen bueno tienen prácticamente un día ya les voy a cargar la asignación para que suban el archivito del trabajo de investigación yo tengo una pregunta díganlo es no hacer el tema ¿qué es la tasa impositiva? estoy ahorita buscando y dice que es el impuesto impuestos 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 en general son todos los impuestos todos los impuestos que existen tenemos impuestos a las celarios tenemos impuestos a la a la propiedad tenemos impuestos a los vehículos tenemos impuestos directos los impuestos indirectos todo lo que todo lo que está relacionado al valor que cobra el Estado cuando uno compra cualquier cosa eso es cuando decimos variación de la tasa impositiva si ha habido alguna política que ha aumentado el nivel de impuestos en determinado rubro o ha bajado el nivel de impuestos en determinado rubro por ejemplo alguna política comercial que estipula un acuerdo comercial con la Unión Europea que establece que el Ecuador elimina los impuestos de los productos que vienen de España por decir no sé y ustedes tienen que decir bueno eso que ocurre con la demanda agregada que es lo que va a pasar cual es la relación que va a ocurrir que es lo que sucedió en el Ecuador y tienen ustedes que explicar y comentar eso yo voy a valorar bastante ¿sí? ¿alguna otra pregunta? o sea si solo esto que tiene el Ecuador es la cosa imposible todos los casos que ustedes me saquen tienen que ser de lo que ha pasado en el Ecuador si por el tema de la pandemia no lo encuentran pueden utilizar de cualquier otro periodo porque todo esto de aquí ocurrió dentro de la pandemia han habido movimientos del gasto público ha habido movimiento de la inversión ha habido movimiento de la masa monetaria ha habido movimiento del consumo autónomo ha habido movimiento de la tasa impositiva todo esto bien pero yo les estoy dando la carta abierta de que ustedes puedan acuérdense que son son algunos que van a exponer en este caso son tres todos tienen que participar entonces cada uno puede si gusta hablar poner no solo un ejemplo sino varios ejemplos como para tener dinámica o para que cada uno tenga un espacio de preguntas porque son mínimo dos preguntas que voy a hacer y recuerden de que si por ahora a cada uno le voy a hacer dos preguntas si la primera no responde tiene cero aquí en esta partecita de acá acá en la pregunta defender si se queda callado y no dice nada se queda así en silencio entonces no tiene aquí va a tener la nota de cero va la segunda pregunta la segunda pregunta también se queda callado el grupo lo puede defender puede defender ¿sí? entonces ahí podría llegar a tener máximo cinco dependiendo como el grupo defienda la nota ¿sí? recuerden que este es el puntaje grupal y este es el puntaje individual ¿sí? ¿alguna pregunta? no ya me aclaró la duda ya ya pues entonces nos vamos a quedar hasta allí ya nos veríamos el día de mañana ya les voy a cargar esta asignación para que ustedes la puedan de la hora ¿ya? entonces prepárense para la exposición miren que están haciendo con con tiempo ya está cargado también el material para para que puedan revisar y apoyarse en el contenido si tienen alguna inquietud esto también lo pueden encontrar en el libro de de Sash y la raíz vamos a ver qué título está en el libro de Sash y la raíz también lo pueden encontrar no creo que este capítulo está en el libro de Sash este es el me parece un lugar que dejen encontrarlo para decirse dónde está un lugar que en el libro es que nos Bien, van a encontrar un poco de esto en el capítulo 15 del libro de Sash y la Reina, ahí van a encontrar algunos argumentos que les puede hacer el libro de Dios, en el capítulo 15 del libro de Sash y la Reina. Bien, ahí habla sobre estos efectos, ¿ya? Bien, sí, cualquier libro de macroeconomía también puede encontrar un poco de teoría que les ayude a estos conceptos, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, nos vamos a ver hasta aquí, ya nos vemos el día de mañana. Hasta luego, profesor. Hasta luego.